Este es un ejemplo de aplicación de ecuaciones de primer grado. El ejercicio dice así, se ha comprado un coche, un caballo y sus arreos por 350 pesos. El coche costó el triple de los arreos y el caballo el doble de lo que costó el coche. Allí era el costo de los arreos del coche y del caballo. Primeramente hay que identificar cuáles son nuestras variables. Dice allí que el coche costó el triple de los arreos. Entonces vamos a proponernos encontrar cuánto valen los arreos. Ya que sepamos el precio de los arreos, podemos encontrar el precio del coche y del caballo. Entonces el costo de los arreos va a ser nuestra incógnita X. X es igual al costo de los arreos. Dice ahí que el coche costó el triple de los arreos. Si X es igual al coche de los arreos, si el coche costó el triple de X, ¿por qué? Porque X es el costo de los arreos, entonces el coche va a ser igual a 3X. Es decir, el triple de lo que costó los arreos, el triple de X. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Es un ejercicio, pues, muy básico, muy sencillo. Entonces, 3X es igual al costo del coche. Es un ejercicio, pues, muy básico, muy sencillo. Entonces, 3X es igual al costo del coche. Dice allí que el caballo costó el doble de lo que costó el coche. Entonces, si el precio del coche es 3X y el caballo costó el doble del coche, entonces el costo del caballo va a ser igual a 6X. Porque 3X por 2 por el doble es igual a 6X. Entonces, aquí ya tenemos aquí, ya tenemos aquí tres términos que tenemos que sumarlos. La suma de esos tres precios que todavía desconocemos es igual a 350 pesos. Entonces, voy a sumar, va a quedar el precio de los arreos que es X más el precio del coche que es 3X más el costo del caballo que es igual a 6X. Eso es igual a 350 pesos. Vamos a unir los términos semejantes. Todos los términos son semejantes. Entonces, X más 3X más 6X es igual a 10X y eso es igual a 350. Luego, ese 10 que está allí junto a la X se está multiplicando. Entonces, como está multiplicándose, va a pasar al otro lado dividiendo, porque cuando un número se está multiplicando pasa al otro lado del signo igual dividiendo. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. X es igual a 350 entre 10. ¿Cuánto es 350 entre 10? X es igual a 35. Entonces, X es igual a 35. Hemos encontrado la incógnita, es decir, el costo de los arreos. Los arreos valen 35 pesos. Ya que hemos encontrado el precio de los arreos, podemos encontrar cuánto vale el coche y cuánto vale el caballo. Dice allí que el coche vale triple de lo que valen los arreos. Entonces, vamos a multiplicar 3 por 35. Es decir, 3 por el precio de los arreos. Voy a poner aquí coche. El coche es igual a el triple de lo que valen los arreos, es decir, de X. Y X vale 35. Va a quedar así. 3 por 35 es igual a 105. Ahora vamos a encontrar lo que vale el caballo. El caballo vale el doble de lo que vale el coche. Entonces, el doble de lo que vale el coche es 210. Es 105 por 2. 105 por 2 es 210. Entonces, ya hemos encontrado los tres valores que estábamos buscando. Los arreos valen 35 pesos. El coche vale 105 pesos. Y el caballo vale 210. Este ejercicio ha quedado resuelto. Los arreos valen 36. Gracias.